Que durante la fiesta puedan peticionar y que durante este momento podamos también tener soluciones rápidas. Hemos levantado un montón de iniciativas de los vecinos, de algunos reclamos que han sido solucionados en el momento. Eso nos permite tener un gobierno dinámico, ágil. Nos hemos reunido a instancias del municipio para dos cosas. Primero, celebrar a este gran modelo de vida que es San Antonio de Padua. Y en segundo lugar, recordar que en este recinto, en el Templo Mayor obviamente, se realizó por primera vez el gesto del Pacto de San Antonio de Padua. Y la verdad que muy bueno para brindar una mejor atención, calidad de atención también. Y bueno, este espacio sería, es ideal para trabajar cómodamente. Aproximadamente van a ser 2.000 metros cuadrados de la guardia, tanto pediátrica como de adultos. Y bueno, surgió esta iniciativa. Creemos haber hecho algo lindo, prolijo y con mucho cariño, mucho sacrificio y amor para que realmente la gente de esta ciudad pueda tener otra opción de atención también, ¿no? Una iniciativa de la Secretaría de Delegaciones donde lo que se busca es tener un altísimo impacto en distintos sectores elegidos de Merlo. Esto va a alcanzar a la totalidad del partido de Merlo, a cada una de sus localidades. Vamos a sacar a la calle 120 vehículos y cerca de 800 personas, donde está previsto hacer más de 500 reparaciones de luminaria, podas, anjeo, tener un estado muy, muy presente. La verdad que estamos muy contentos de la difusión de la lengua de señas, como la lengua natural de los sordos y, bueno, poder participar también desde la escuela, en conjunto con el municipio, en esta tarea. Una visita con una obra de teatro a través de la Subsecretaría de Educación y una capacitación de interpretación de señas y quisimos articular con chicos de esta institución educativa, 502, donde se trabaja con chicos hipoacúsicos y, bueno, en pos de la inclusión y la integración. Gracias.